Música Fuerzas especiales llegaron a Tuluá para reforzar la seguridad en la ciudad corazón del valle 500 policías reforzarán la seguridad de propios y visitantes durante la feria de Tuluá Comunidad del barrio Sobrín Farfán espera que les pavimenten un sector desde hace ya 12 años La plazoleta del Mecato, el principal atractivo dentro del coliseo de ferias Manuel Victoria Rojas de Tuluá En deportes, Tuluá FS sigue adelante y se prepara para su próximo partido este sábado Música Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver Iniciamos con información pues fue desarticulada una banda delincuencial denominada como Los Sin Frontera En la comuna 13 de Cali, en el operativo se capturaron a 12 personas Sí, efectivamente un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación Logró la desarticulación de la banda delincuencial Los de la Frontera 15 capturas por orden judicial, 17 allanamientos en diferentes sectores Especialmente de la comuna 18 y de la buitrera Estos delincuentes delinquían en varias comunas de Cali, la comuna 13, el sector del Diamante, el sector de Los Mangos Igualmente tenían un outsourcing criminal y prestaban sus servicios al mejor postor en varias ciudades del Valle del Cauca Y esperamos que con la captura de estos sujetos que se dedicaban exclusivamente al homicidio y al tráfico de estupefacientes Pues logremos seguir esa tendencia a reducir los homicidios en el área metropolitana de la ciudad de Cali Mucha atención porque se registró un atentado sicarial en la ciudad de Buga Como César Augusto Gómez López de 33 años fue identificado el hombre que fue muerto de varios impactos de arma de fuego en la tarde de este martes El hecho se presentó en la calle 33A con 14B al norte de la ciudad, señora Un hombre fue víctima de un atentado en las últimas horas en el municipio de Zarzal Pese a que fue remitido a una clínica de Tuluá, falleció posteriormente por la gravedad de sus heridas Los hechos ocurrieron en la calle Quinta frente al número 1020 del barrio Colombina Donde fue atacado Diego Armando Upeguirizares de 31 años, a quien le causaron heridas ocasionadas con arma de fuego Fue trasladado de urgencia y atendido en el hospital San Rafael de Zarzal Pero por la gravedad de sus lesiones se remitió a la clínica María Ángel de Tuluá Donde falleció pese a los esfuerzos de los médicos Las autoridades investigan los móviles de este crimen y sus agresores Otro hecho de sangre se registró esta vez en el municipio de La Unión Donde perdió la vida un joven en el lugar de los hechos El atentado que acabó con la vida de un joven ocurrió en la calle 21 con carrera 24, sector de los tanques Frente a la capilla del barrio San Pedro de La Unión Donde el joven de 26 años, quien se identificaba como Jason Javier Guerra Valencia Conocido como El Indio, fue asesinado con arma de fuego cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta Las autoridades investigan este hecho que altera la tranquilidad en este municipio norte de Vallecaucano Este miércoles juega nuestra selección Colombia contra Qatar en la Copa América Brasil 2019 En Tuluá las autoridades han dispuesto un operativo especial para evitar alteraciones de orden público por parte de los hinchas Tendremos y continuaremos con los dispositivos que se han venido instalando en el coliseo de ferias Apoyando lógicamente a nuestra selección Pero también diciendo a los ciudadanos que tenemos que celebrar de una manera mesurada, de una manera responsable Y creo que el ejercicio que se hizo en el partido anterior fue un ejercicio que ayudó al control ciudadano Y pues que nos dio muy buenos resultados, vamos a replicarlos para continuar en esa misma tendencia Por estas fechas comienza el pago de primas en diferentes empresas Temporada que también es aprovechada por los amigos de lo ajeno Por eso preste atención a las recomendaciones de la policía Por estos días la prima se vuelve blanco de la delincuencia Por eso hay que tomar medidas para protegerse contando con el apoyo policial La policía le presta el servicio de acompañamiento cuando vaya a retirar dinero Para esto debe comunicarse con el 123 o pedirle al cajero que le facilite el contacto Yo diría que lo primero es que los ciudadanos tengan conciencia de que hay mucho avivato Que hay mucho delincuente queriendo hacer su prima en este momento Entonces hay que tomar todas las medidas necesarias Hemos dispuesto de un grupo en el sector céntrico que está dispuesto a acompañar Aquellas personas que retiran dinero desde los bancos Hacer esos acompañamientos La escolta para evitar que aquellas personas Sobre todo que se puedan dedicar al fleteo que nos llegan de otras ciudades Vayan a afectar a nuestros ciudadanos en Tuluá Pero es importantísimo también las medidas de autoprotección Que adopten los mismos ciudadanos para cuidar sus bienes, sus pertenencias Para cambiar de rutina, para informar a las autoridades Cuando van a hacer retiros de altas sumas de dinero La Policía Nacional siempre venderá ese acompañamiento totalmente gratuito Cuando vaya a retirar dinero de entidades financieras Hágalo acompañado de otra persona de su confianza Que le pueda ayudar a advertir situaciones de riesgo Permanezca atento dentro del banco sobre cualquier actitud sospechosa de personas Que se encuentren en el área del público En caso de notar algo irregular Informe oportunamente a las autoridades y a los empleados del banco Al momento de realizar transacciones no acepte ayuda de terceros En caso de requerirla, solicítela a empleados de la entidad bancaria plenamente identificados No permita que sus tarjetas sean pasadas por elementos ajenos al datáfono Cuando digite su clave, protéjala y no permita que terceros la observen Antes de realizar una transacción, verifique que los cajeros electrónicos no tengan elementos extraños En caso de utilizar medios electrónicos, teclee personalmente la dirección Nunca lo haga a través de enlaces o correos electrónicos Los bancos no envían correos electrónicos solicitando usuarios o claves de acceso Si recibe estos correos, no los responda y elimínelos Evite retirar altas sumas de dinero en efectivo Use otros medios transaccionales como cheques o transferencias a cuentas No caiga en la rutina a la hora de desplazarse y retornar a su lugar de residencia o trabajo Acceda por medios y conexiones seguras Verifique que los equipos de cómputo estén protegidos contra virus y además códigos maliciosos Nunca lo haga desde un café internet u otros lugares públicos La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ordenó el traslado de las fuerzas especiales urbanas Al municipio de Tuluá, con el fin de garantizar la seguridad de la comunidad Luego del macabro hallazgo de dos hombres desnumbrados en zona urbana del municipio durante el fin de semana Después de los hechos acontecidos en el último fin de semana Por enfrentamiento de bandas criminales, por microtráfico Hemos decidido, además de la articulación que se viene dando del ejército y la policía Hemos decidido llevar las fuerzas especiales Desde el lunes están las fuerzas especiales de la gobernación del Valle Reforzando esa seguridad Necesitamos que los tulueños estén seguros Que disminuya la criminalidad y en eso estamos trabajando Agregó que la arremetida violenta hace necesario reforzar la seguridad Tuluá, en el primer trimestre tuvimos un recrudecimiento de los homicidios y los delitos Realizamos un consejo de seguridad En ese consejo de seguridad se tomaron unas medidas En donde descentralizábamos el gaula de la policía, el gaula del ejército Donde incursionaba nuevamente el ejército en algunas comunas Para articular con la policía en ese trabajo de mantener la seguridad Y disminuir los homicidios La evaluación la hicimos hace más o menos 15 días Donde pudimos observar una disminución en un 36% De los homicidios y de los delitos La mandataria recordó que la seguridad de los tulueños es una prioridad Y desde el gobierno del Valle del Cauca se realizó un seguimiento minucioso De los hechos que alteran el orden público Se ha venido fortaleciendo precisamente la seguridad en Tuluá Donde ya el lunes llegaron las fuerzas especiales del departamento del Valle del Cauca A fortalecer esa articulación del ejército y la policía, la fiscalía, los organismos de inteligencia Para lograr recuperar la seguridad en Tuluá Y por supuesto mantener la calma y que los ciudadanos se sientan seguros Cabe recordar que las fuerzas especiales urbanas es un grupo élite del ejército Que cuenta con una serie de estrategias tácticas Que permiten contrarrestar la delincuencia y los factores de riesgo para la comunidad Una estrategia impulsada por la gobernadora Dilian Francisca Toro Para garantizar la seguridad de los vallecaucanos Habitantes del barrio Azua Green Farfán de Tuluá Piden a la administración municipal que les pavimenten un sector que se encuentra en mal estado Desde hace varios años Decepcionados, así están los habitantes del barrio Azua Green Farfán de Tuluá Exactamente en la calle 26 C2 entre carreras 3 Oeste y Primera A A quienes hace 12 años le prometieron la pavimentación de la vía y no les han cumplido Hace aproximadamente más de 12 años hemos estado luchando por el pavimento Para esta calle aquí del barrio Azua Green Farfán Y pues se ha hecho muchas vueltas, he ido a la alcaldía He llevado los papeles y me han dicho pues que me dieron la viabilidad Porque había algún daño allá en la parte de allá Pero lo arreglaron y me dieron la viabilidad ya lista para pavimento Me dijeron que iban a pavimentar, que me avisaban Y eso hace aproximadamente, después de eso, unos 10 años que he estado yendo y viniendo La comunidad se encuentra insatisfecha debido al incumplimiento de las anteriores administraciones Que nunca tuvieron presupuesto y la actual le quedan 6 meses y aún no se han manifestado Y todos me decían lo mismo, apenas haiga presupuesto vamos para el pavimento Ahora en este también he estado en las mismas, he llevado viabilidad, he llevado todos los papeles allá Todo está allá, pero hasta ahora no ha sido posible el pavimento para esta vía Yo fui y me dijeron que había que esperar, que había que, había otras calles que habían sido pre-revisadas Y que había que esperar, que me avisaban Pues yo confiaba en que en este año, antes de que el alcalde saliera Que siempre confiaba en que él no se iba a pavimentar porque siempre en nosotros fue imposible Pero esta es la hora en que tampoco hemos podido lograr el pavimento El 15 de marzo del 2019, Centro Aguas S.A. aprobó la viabilidad de la pavimentación de la vía Y aún así, con los documentos en regla, no han dado solución Le dije yo, yo no creo ya que usted va a llamar porque si no lo han hecho Antes de que comenzó la nueva administración de estos años, de este año, sí Ya se va a terminar y tampoco hace posible Le dije yo, la verdad que ya no van a pavimentar y yo lo sigo sosteniendo Es porque está el parque Pues supongo que este parque corresponde al municipio Y ellos son los encargados para responder por el pavimento que corresponde a este lado de acá Porque yo le dije a él y yo, no pavimentes porque está el parque ahí Y ahí no hay quien dé pavimento Solamente los que estamos al lado de allá Las casas que hay Entonces me dijo, no, eso no es por... No, como así señora Le dije yo, no, sí La verdad es que no nos quieren pavimentar Y pues yo creo para mí eso es Porque todos los alcaldes han sacado la mano por el pavimento para esta vía Aparo Cruz de Castrillón, en conjunto con la comunidad, han recolectado firmas y realizado actividades Para darle solución al polvo que se acumula en las casas del sector Provocando enfermedades y daños materiales La llamada es para el alcalde Que le pido por favor que nos colabore con este pavimento porque es que es justo Yo estoy de acuerdo que todos necesitamos Pero acá ya fuera que esta calle le van pavimentado porque ha pasado mucho tiempo Esto hace más de 30 años y la mayoría ya están pavimentadas Falta esta y otra callecita que hay en esa parte de allí atrás Entonces el pedido que le hago es a él Porque yo estuve yendo ahí y no pude hablar con él Que nos colabore para ese pavimento porque yo creo que ya es justo que esta calle sea pavimentada Porque lo estamos necesitando también como lo necesita todo el mundo La comunidad del barrio Asogrín Farfán espera una respuesta antes de que la actual administración municipal termine su periodo Ahora nos vamos con la sección del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe Para la S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Sus usuarios son muy importantes, por eso ha creado la Política de Seguridad del Paciente El Tomás Uribe te informa Esta política tiene como objetivo evitar que los pacientes sufran accidentes mientras son atendidos Y está compuesta por 7 prácticas Primera, identificación clara del paciente Estos portarán su identificación completa tanto en una manilla como en un tablero ubicado en la cabecera de su camilla Segunda, medicación segura El personal médico deberá verificar que al paciente correcto se le suministre el medicamento y la dosis correcta a través de la vía y la hora correcta Tercera, comunicación asertiva Los funcionarios deben identificarse ante sus pacientes e indicarles el proceso a realizarles Cuarta, caídas El personal deberá evitar que los pacientes sufran caídas desde sus camas o camillas La quinta práctica está relacionada con las infecciones ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que vamos a atender a nuestro paciente vamos a prevenir infecciones ¿Y de qué forma? Vamos a hacer un correcto lavado de las manos Y siempre lo vamos a utilizar en los momentos adecuados Antes de atender a nuestros pacientes Después de atender a nuestros pacientes Antes de tener algún contacto con elementos que tengan que ver con ese paciente Después de tener contacto con esos elementos o fluidos de ese paciente Y después de salir del entorno de ese paciente La sexta práctica está relacionada con evitar úlceras por presión ¿Qué es esto? Son aquellas laceraciones que se dan en los codos y en la cadera y en los pies ¿Por qué? Porque estos pacientes llevan mucho tiempo acostados Los tenemos en hospitalización y pueden sufrir esta alteración Entonces vamos a hacer técnicas de enfermería Para evitar que a este paciente nos suceda estas laceraciones La última práctica, la séptima práctica Está relacionada con cirugía segura ¿Qué vamos a hacer allí? Cada vez que llegue nuestro paciente a cirugía Vamos a identificar ¿Qué clase de cirugía se le va a hacer a ese paciente? Que sea el paciente correcto Que sea la identificación correcta La cirugía correcta Y los profesionales que van a trabajar alrededor de esta cirugía Los correctos La política de seguridad del paciente es una directriz de la gerencia Se da a conocer diariamente en todas las áreas del hospital A través de entrevistas personalizadas Y tiene como objetivo garantizar la integridad de los pacientes Señor usuario, recuerde que usted puede exigirle al personal médico Su identificación, información sobre el medicamento que le suministran Y avances en el proceso de recuperación Estamos para garantizar su seguridad El Tomás Uribe te informa Vamos a una primera pausa comercial Al regreso espere más información La rumba en la feria número 64 de Tuluá Es en la discoteca Coco Bongo Dentro del Coliseo de Ferias Con la presentación en vivo el viernes 21 de junio Sábado 22 de junio Daniel Calderón y los gigantes ¿Cómo te atreves a decir que le diría el corazón? Domingo 23 de junio, Luis Alberto Posada Celebrando sus 40 años de vida artística La feria de Tuluá es en la discoteca Coco Bongo Dentro del Coliseo de Ferias Rumba hasta las 5 de la mañana Entrada gratis Atrocina, Aguardiente Blanco y Ron Marqués ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios Recuerde, la cita es gratis Disponible todos los días Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación Torre B, piso 1 Hola, soy César Augusto Bravo Gerente Comercial del Grupo Empresarial Alato Les tenemos ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados Producimos la comida para todos los animales Para las vacas, para los cerdos Para todos los animales Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia En el Ato En este almacén En el almacén número 1 El Ato En la plazuela de Tuluá O en este almacén En el almacén número 3 En la carrera 22 Número 29 de 31 Los esperamos Venga, estamos de precios de locura Especialmente en la mogolla En los concentrados Venga, ahorita vámonos a la granja Las instalaciones son de alta calidad Aquí cuidamos las BPM Venga, la leche es óptima Es de alta calidad Ahorita vamos a nuestro punto de venta Soy César Augusto Gerente comercial Del grupo empresarial de Adapto Ya estamos en nuestro punto de venta Aquí, la leche 1500 pesitos Esto es precio de locura Venga, me encanta Hola, soy Diego Fernando Salazar Medallista olímpico Egresado de la UCEBA Y mi mejor recomendación Es que sigan sus estudios universitarios En la UCEBA Formamos ganadores Porque ser profesional Definitivamente cambiará tu vida Estudia en la UCEBA Oferta académica Para segundo semestre de 2019 Para las carreras de psicología Ingeniería industrial E ingeniería ambiental Licenciatura en lenguas extranjeras Con énfasis en inglés Inscripciones abiertas Hasta julio 4 En nuestra página web www.uceba.edu.co Institución de educación superior Sujeta inspección y vigilancia Del Ministerio de Educación Nacional La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa social del estado Presta servicios de salud Especializados en Pediatría Medicina interna Ginecobstetricia Cirugía general Ortopedia Y traumatología De mediana y alta complejidad Y unidad de cuidados intensivos Adultos A los habitantes de la ciudad de Tuluá Y su área de influencia Con atención 24 horas En el servicio de urgencias Y de lunes a viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasurib.gov.co En óptica italiana Estamos de aniversario Cumplimos 20 años De estar mejorando La calidad visual De nuestros pacientes Así que aprovecha Y ven a celebrar Con increíbles descuentos Especialmente para ti En óptica italiana Nos preocupamos Por tu salud visual Lleva tus lentes especiales Y pregunta Cómo adquirir la montura Hasta completamente gratis Óptica italiana Innovación y calidad ¡Feliz cumpleaños! Continuamos con las noticias Comienza la feria de Tuluá Y desde ya La policía Ha dispuesto Un completo plan de seguridad Para propios y visitantes En este evento De los tulueños 500 policías Llegarán a Tuluá A apoyar Los diferentes eventos feriales Comenzando por la cabalgata El próximo jueves Un evento muy importante Y que requiere La mayor atención Pero también Todos los eventos Que se van a desarrollar Allí en el Coliseo de Ferias Esperamos un excelente Comportamiento ciudadano Esperamos ser ejemplo En la organización De los eventos Y en la seguridad ciudadana Y esperamos Que pueda transcurrir Este evento Pues con la mayor tranquilidad En el sector De la carrera 30 Se ejecutará Un dispositivo Para mantenerla Despejada Y sin congestiones Bueno Hay unos cierres Establecidos Tránsito municipal De acuerdo a unas coordinaciones Que se han venido realizando Ellos van a informarle A la comunidad Cuáles van a ser Los cierres Cuáles van a ser Las vías alternas Que pueden utilizar Los ciudadanos Para el tema En especial El tema de la cabalgata Esperemos que esta difusión Nos sirva muchísimo Para no congestionar La ciudad La policía Hace un llamado A quienes participarán De los eventos masivos Y de la feria en general Para que contribuyan A la seguridad de todos No, el mensaje Es para que asistan Masivamente A los diferentes eventos Organizados Por el comité de ferias Por la administración municipal Que se convierta También la feria En un polo de desarrollo Para muchos sectores Que se mueven Alrededor del tema De las ferias Se mueve la economía Que se pueda mejorar Todo el tema De los recursos Y el comercio En particular Y en temas de seguridad Es pedirle a los ciudadanos Un buen comportamiento Tolerancia Pedirle a los ciudadanos Que sean responsables Al momento de la ingesta De vidas embriagantes El tema de no conducir Vehículos o motocicletas Bajo estos efectos El tema de informar Cualquier novedad O cualquier hecho sospechoso O cualquier situación Que ellos consideren Puede volverse un riesgo Para la comunidad No solamente En el tema de seguridad Sino también En el tema de infraestructura En el tema De Cierres viales Digamos que tenemos Que trabajar articuladamente No solo la policía nacional Sino también Con nuestra administración Municipal Con el comité Organizador de la feria Y lógicamente Con todos los ciudadanos Hasta el momento No se ha dispuesto Ningún tipo de restricción Por parte de la administración Municipal Y las autoridades Con motivo de la feria Pero se espera Que se emitan decretos En las próximas horas Hasta el momento No tenemos ninguna restricción Estamos próximos Tengo conocimiento De que el cuerpo Jurídico De la administración Municipal En los próximos días Va a despedir El decreto Para el tema De los horarios De los establecimientos Abiertos al público El tema De las casetas El tema También de las restricciones Para el personal Que va a participar En la cabalgata Estamos a la espera Yo pensaría Que el día De hoy Y mañana Ya tendríamos Este decreto Esto que es una herramienta Fundamental Para poder Para poder Dárselo a conocer A la comunidad Y que nos ayude También en el tema Del control Para contribuir A la seguridad Se mantiene La restricción Nacional En el porte De armas La restricción Es facultativo Del gobierno Nacional Y hay un decreto Que es un decreto Presidencial El cual Prohíbe el porte De armas Municiones Explosivos A cualquier ciudadano Así tenga Su permiso Para porte O tenencia Hay algunas excepciones Que ese mismo decreto Pues estipula Pero la restricción Sigue Y es de carácter Nacional Con estas medidas Se espera Que los tuluños Y los visitantes Puedan disfrutar De una feria Tranquila Segura Y en paz Tuluá está preparada Para la festividad Más importante Del año Sin embargo Los que no estarán En la versión Número 64 De la feria Son los vendedores Informales Que se posicionaban Sobre la carrera 30 Tuluá está preparada Para la festividad Más importante Del año Sin embargo Los que no estarán En la versión Número 64 De la feria Son los vendedores Informales Que se posicionaban Sobre la carrera 30 Se ha tomado La decisión De manera conjunta Con las ferias De no utilizar Autorizar ocupación De espacio público Sobre la carrera 30 Durante el certamen Ferial Para que permita Una mayor Movilidad No solamente Las personas Que se desplazan Al Coliseo Manuel Victoria Rojas En algún medio De transporte En motocicleta Vehículos Sino también Para los peatones Que disfrutan De ese recorrido Que finalmente Los lleva a disfrutar De todas las bondades Que se tiene Al interior Del Coliseo Manuel Victoria Rojas Lo mismo Que ya la salida De las personas Que lo hacen Lógicamente ya Buscando su lugar De origen El año anterior Fue una medida Que arrojó Resultados Altamente positivos Porque indudablemente Hubo una reducción Significativa En los trancones En la intransitabilidad Que en muchas ocasiones Se presenta Por la presencia De vendedores Estacionarios Pero también En la reducción Casi a su mínimo Del delito Del cosquilleo Porque con las ventas Digamos en la medida Que haya más dificultades Para el tránsito Se presenta más Esta modalidad De crimen Nosotros consideramos La posibilidad Precisamente De despejar Totalmente La carrera 30 No autorizando La presencia De vendedores Ambulantes Precisamente Para que haya fluidez En el desplazamiento Tanto de las personas Que ingresan Al coliseo de ferias Como quienes ya Buscan la salida Precisamente Después de disfrutar Los espectáculos Según el secretario De gobierno Esta medida Se tomó Desde la versión anterior Arrojando resultados Positivos Por esta razón Se vuelve a implementar El funcionario Asegura además Que muchos de los vendedores No son del municipio En muchas ocasiones Son personas Que vienen De otros lugares De la ciudad Incluso ni siquiera Son vendedores Nuestros Sino muchos de ellos Van De feria en feria Lógicamente Buscando una actividad Informal Que les permite subsistir Nosotros aquí No estamos limitando El derecho al trabajo Ni el mínimo vital De aquellas personas Que explotan Estos cinco días De actividad comercial De manera informal Lo que pretendemos Es para el grueso De la ciudadanía El interés general El interés comunitario Que es toda la ciudadanía Que quiere disfrutar Del certamen ferial Donde haya una mayor movilidad Fluidez en el desplazamiento Tanto de conductores Como de peatones Y que efectivamente Se logre hacer Una transitabilidad Sin ninguna dificultad En el camino Y lógicamente En otros sectores Sobre el coliseo Se podrá ejercer La actividad informal Que no vamos a permitir Tampoco Es que precisamente Esta administración Entregó Para disfrute De propios extraños La plazoleta Ramiro Escobar Cruz Y esa plazoleta Hoy tiene la protección especial Porque precisamente Es un lugar de encuentro De la familia De las personas Que aspiran a ingresar Al coliseo Y también esperamos Que esté totalmente despejada Precisamente Para que sea De disfrute De todas las familias Que quieren Pasar Digamos Una jornada De orden familiar En uno de los eventos Feriales Como lo es La Feria de Tuluá Que se constituye La mejor feria de Colombia Y nosotros tratamos De construir precisamente Para que esa imagen Se mantenga a nivel nacional Todo está listo Para que los Centro Vallecaucanos Disfruten De la mejor feria de Colombia Y se trabaja Para garantizar Que la festividad Se lleve a cabo Sin actos Que opaquen La alegría Que caracteriza A los tulueños Uno de los principales Atractivos De la Feria de Tuluá Es la plazoleta De Mecato El lugar por excelencia Para las familias Que asisten Al Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas En esta Feria Número 64 No podría faltar La tradicional Plazoleta del Mecato Organizada por Cámara de Comercio De Tuluá Que contará Con la participación De 35 expositores Hace bien Se viene la Feria Número 64 De nuestra ciudad De Tuluá Uno de los eventos Más importantes O tal vez El evento Más importante Del centro Del Valle del Cauca Y es allí Donde la Cámara De Comercio De Tuluá Tiene una representación Que ya la llevamos Tradicionalmente Cada año Que se llama La Plaza del Mecato Para este año Tenemos la participación De 35 mecateros Y estamos invitando A todos los tulueños A todos los centro Vallecaucanos Y a todo Colombia Para que vengan A la Feria 64 Y obviamente Para que visiten La Plaza del Mecato Que tenemos Lo dulce de la feria En un solo lugar Es uno de los eventos Más esperados Por los tulueños Y turistas De las fiestas Más importantes Del centro Del Valle del Cauca Por sus exquisitos Dulces Fritanga Y muchos otros manjares Que se encuentran Reunidos En un solo lugar Tenemos mecateros Del centro Del Valle del Cauca Y también De otros departamentos De Quindido De Rizaralda Pero lo que buscamos Allí es que Todo el mundo Que vaya A la Feria de Tuluá Al Coliseo de Ferias Pues pase Por la Plaza del Mecato Por la Plaza del Mecato Y deguste Todo lo que tenemos allí Que son dulces tradicionales El Mecato Vallecaucano Y la van a pasar muy bien La principal recomendación Para todos los visitantes De la Plaza del Mecato Es llevar buena disposición Y ganas de comer Pues lo recomendado Es que lleven Buenas ganas Para degustar Todo lo que tenemos Y que vayan todos los días Al Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas Que los espera Tuluá Los espera La Plaza del Mecato Y la Cámara de Comercio También Con un stand institucional Donde vamos a ofertar Nuestros servicios Y atender a todos Los centros vallecaucanos Ya lo sabe La Plaza del Mecato Un lugar para comer De todo Sin dieta Y en familia Dentro de la Feria De Tuluá Los visitantes Al Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas Se encontrarán Con un atractivo especial En la Plaza del Mecato Se trata de iluminación En uno de los árboles Decorados especialmente Con luces Para darle un toque Diferente a este escenario Que se ha convertido En uno de los preferidos Por aquellos Que quieren comer Bailar Y disfrutar De la buena compañía Dentro de la Feria En un 15% Avanzan las obras De ampliación Del Palacio de Justicia Que construye La Gobernación Del Valle del Cauca En el municipio de Buga Un avance del 20% Tienen las obras civiles Del Comando Conjunto Y Control de la Policía Que construye La Gobernación Del Valle del Cauca En la ciudad de Buga Lo cual permitirá Mejorar las condiciones De la policía En el departamento La obra Va en un avance Del 20% Que es lo de la obra civil Estamos con la expectativa Que en el mes de agosto Ya se haya culminado Esa parte De la obra civil Y posteriormente Se hará Instalación De las Lo que es la plataforma Tecnológica Todo lo que son Los componentes digitales La edificación es de tres pisos Es concreto Tuve una estructura Porticada Con muros divisorios No tiene sótano El parqueadero Está acá En esa zona Acá donde estamos parados Este centro Permitirá la integración De los comandos de policía En el departamento El Valle del Cauca Con los recursos del fondo De seguridad Y con la tasa Para la seguridad En el Valle del Cauca La fuente de financiación De esto O fuente Con la cual se nutre Este fondo Son Los de contribución Que son impuestos A todo lo que es La contratación Y la tasa De seguridad Que se creó Por parte De la señora Gobernadora Con el fin De fortalecer La inversión En materia De seguridad En el Valle del Cauca El centro De comando Y control De la policía En Buga Es una De las metas Más importantes Que en materia De seguridad Planteó En su plan De desarrollo Y en su programa De gobierno La gobernadora Dilian Francisca Toro Los días 19, 20 y 21 de junio De 7 de la mañana A 6 de la tarde En horario continuo En las instalaciones Del distrito militar Número 19 En Buga Se realizará La jornada Orientada A esos ciudadanos Que se encuentran Ya clasificados Por el sistema De reclutamiento Ya sea Para que pasen A liquidar Libreta militar Definitiva Por ser exentos O inhábiles O libreta provisional Para esos ciudadanos Que tiene causal De aplazamiento Por ser estudiantes De igual forma A ciudadanos Que ya definieron Y requieren De duplicado De su libreta militar Mayores informes En el distrito militar Número 19 De la ciudad De Buga Vamos con los indicadores Económicos En CNS Noticias Es momento de ir a una pausa comercial Al regreso Espere más información Centro comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro Está aquí Doscientos noventa locales En el primer nivel Sesenta y seis locales En el segundo nivel Ciento cinco parqueaderos Para vehículos Doscientos veinte parqueaderos Para motocicletas Mall de comidas Zona de juegos Estás a tiempo De invertir En el lugar Más estratégico Y con mayor proyección Del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial Que enamora Zona enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Para Colombia Y el exterior Panela el trébol Pura vida Lo dice el combo Y las estrellas Garantía y calidad Panela el trébol Que nota Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines De la casa Una hermosa y amplia Sala de ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios Para bebés Rápido servicio A domicilio Carrera veintitrés Número veintiséis Veinte teléfono Dos veinticuatro Cero cinco treinta y seis Y dos veinticinco Ochenta y uno Ochenta y uno Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica Comida paisa En un ambiente Cien por ciento Campestre Estamos ubicados En Andalucía Doscientos metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos Nos encanta Dieciséis años Endulzando la Feria De Tuluá Plaza del Mecato Vallecaucano Un programa De la Cámara De Comercio De Tuluá Disfrútenla En la mejor Feria De Colombia Del veintiuno Al veinticuatro De junio Coliseo De Ferias Manuel Victoria Rojas Mejor Pa' Dónde Por una región En una sola dirección Calzado Rómulo El verdadero bienestar Para sus pies Llegó al Centro Comercial Tuluá La marca especialista En calzados anatómicos Y flexibles Con correas ajustables Y cierre mágico Para la variedad De empeines Con gran variedad De líneas Para toda ocasión Estamos ubicados En el Centro Comercial Tuluá La catorce La rumba En la feria Número sesenta y cuatro De Tuluá Es en la discoteca Cocobongo Dentro del Coliseo De Ferias Con la presentación En vivo El viernes Veintiuno De junio De John Nales Castaño El rey Del chupe Que me traigan Más guaro Amigos Con derechos Y cariño Sábado Veintidós De junio Daniel Calderón Y los gigantes ¿Cómo te atreves A decir Que le diría El corazón Domingo Veintitrés De junio Luis Alberto Posada Celebrando sus Cuarenta años De vida Artística Se me fue Sin un adiós Cuando se oiga El pañir De las Campanas La feria De Tuluá Es en la discoteca Cocobongo Dentro del Coliseo De Ferias Rumba hasta las cinco De la mañana Entrada gratis Atrocina Aguardiente Blanco Y Ron Marquet Continuamos en CNC Noticias Eliminan el beneficio de la casa por cárcel a funcionarios públicos Este es un informe de CNC Bogotá Con 56 votos a favor y ninguno en contra La plenaria del Senado aprobó el artículo que elimina el beneficio de la casa por cárcel Para responsables de delitos de corrupción Este proyecto de ley pasa a conciliación en la Cámara de Representantes Aguardar el secreto profesional en relación con los periodistas Claro que sí Pero sí reprimir fuertemente la filtración de información Un esfuerzo muy grande Lo reconoce el gobierno nacional Dentro de esta iniciativa que terminó recogiendo Proposiciones y propuestas iniciales De todos los partidos políticos Se realizó una alianza estratégica de la Cámara de Comercio de Tuluá Y el Centro Comercial Bicentenario Plaza El programa accede, busca fortalecer las unidades de negocio de 35 comerciantes La Cámara de Comercio de Tuluá y el Centro Comercial Bicentenario Plaza Implementaron una alianza con el fin de mejorar los procesos empresariales De los vendedores de este centro comercial Con el Bicentenario y con los comerciantes que pertenecen a este centro comercial Estamos realizando una alianza estratégica Donde la Cámara de Comercio lleva sus programas de fortalecimiento empresarial En este caso iniciamos con el programa que se llama Accede Y iniciamos con un grupo de 35 comerciantes Que lo que buscamos con ellos es fortalecer el proceso de cada una de sus unidades empresariales O unidades de negocio Y llegar a culminar todos nuestros procesos de formación empresarial Para generar estrategias y para fortalecer cada uno de estos emprendimientos Con acompañamiento y capacitaciones se busca llegar a todos los comerciantes Iniciamos, lo que iniciamos hoy es la capacitación La primera capacitación en el programa Accede Con 35 participantes, comerciantes del centro comercial Y lo que queremos es llegar al 100% de los comerciantes que se encuentran allí La Cámara de Comercio prepara varios procesos Para que todos los comerciantes participen de estas escuelas de formación Para fortalecer sus negocios Bueno, el proyecto es iniciar con el programa Accede Luego tenemos un programa más fuerte que se llama Crece Y lo que queremos con ellos es que ellos generen cada uno de los procesos Cada uno de los procesos que tiene la Cámara de Comercio En cuanto a su fortalecimiento o escuela de formación Para que ellos puedan acceder a todos los programas que tenemos Los comerciantes interesados en este programa Pueden acercarse a la Cámara de Comercio de Tuluá Y obtener mayor información Desde la Coordinación de Discapacidad de Tuluá Se fija una nueva fecha para la elección del Comité de Representantes de esta población La nueva fecha es la reunión con el Coordinador Departamental de Discapacidad La tenemos para el día 26 de junio En horas de la mañana, a las 9 y media de la mañana Pero se recomienda que las personas lleguen antes Entre 8 y 8 y media para irnos buscando los lugares y acomodándonos bien Para la nueva entrega de documentos Se extendió hasta el 25 de junio, hasta en horas de la tarde Principalmente las personas que aspiran a ser parte de este comité Deberán ser aptas, pertenecer a una fundación Y sobre todo tener una hoja de vida bien diligenciada La importancia que tiene Nos ayuda a la deliberación Construcción y verificación de la política pública Que se vaya a hacer en el municipio de Tuluá La lucha por los derechos de la población en situación de discapacidad Es constante La Secretaría de Bienestar Social de Tuluá Desarrolla un trabajo incluyente En el cual los discapacitados del municipio Son beneficiados con diversos programas Bueno, los beneficios que se dan por parte de la Secretaría De Bienestar Social, Coordinación de Discapacidad Son terapias físicas En piscina, en agua Son los diferentes cursos con el SENA Que se editan con el SENA Se dan también ayuda psicológica Jurídica Y los diferentes cursos que se editan acá Talleres para las personas en situación de discapacidad El 26 de junio En Secretaría de Bienestar Social Se llevará a cabo la reunión Con el Coordinador Departamental de Discapacitados Para elegir el comité que representará A las personas en situación de discapacidad La institución educativa Escuela Normal Superior Jorge Isaacs De Roldanillo Valle Trabaja por núcleos de aprendizaje A través de la poesía como herramienta pedagógica Para el fortalecimiento de competencias en los estudiantes Dentro de sus actividades rindieron homenaje A la poeta Agueda Pizarro Directora del Museo Rayo El objetivo es entregarles por medio de la cultura y el arte Un regalo para su propia vida Mejorando las competencias comunicativas Del inglés y el español A través de la poesía Los estudiantes exaltaron a la poeta Agueda Pizarro Por su labor como escritora y gestora cultural Es una propuesta innovadora En la que leen poetas en sus lenguas Las libras que puede ser inglés o francés Hay algunos que han aprendido poemas De estos poetas en inglés, francés o español Y aquí me han rendido un homenaje Creo que inmerecido Pero me alegro mucho de haber llegado A estos jóvenes de noveno La mayoría, creo Y que hayan interpretado mis poemas Con tanta emoción y con tanta sabiduría Además, lo que he oído de sus interpretaciones De los poetas en inglés y en francés También me impactó Es un programa que se debe repetir en muchos lugares Porque realmente capta la esencia de lo que es la poesía No tiene fronteras En realidad es un encuentro maravilloso Es hermoso Porque puede que a uno no se le dificulte tanto expresarse Pero hay muchos de allí que con esto vencen sus miedos Ya no tienen miedo a expresarse Son ellos mismos La poesía brinda un espacio genial Maravilloso Agueda Pizarro La poesía hecha mujer Con tu maravillosa verborrea Expresa en el papel Nos brindas un espacio de libertad De expresión Tus poemas Nos ayudan a superar miedos Nos permites en nosotros mismos En nombre de los pegoneros de Utopías Nuestro grupo de poesía Y de la comunidad normalista Eternamente agradecidos Así es como la poesía constituye Una de las formas artísticas puras y bellas del lenguaje Alcanzando a los estudiantes un mayor dominio De la articulación, entonación y pronunciación De las palabras Accediendo así a una forma de conocimiento diferente Vámonos a una pausa comercial Al regreso espere los deportes En CNS Noticias Construir una solución nunca ha sido tan fácil Ahora bodega que Libanesa Mejía Se llama Comercializadora Mejía e Hijos En el cual contamos con Argos La mejor marca de cemento gris General cemento estructural Cemento blanco mampostería Despachos al centro y norte del Valle del Cauca No dejes que solo sea un sueño Constrúyelo Comercializadora Mejía e Hijos Bueno, bonito y barato Surtitex tiene su ropa En Surtitex Zuluá Medias, camisillas, batolas, camibuzos Pantalones, sudaderas Surtitex Zuluá En la calle Sarmiento número 2463 Y en Buga En la calle Octava número 1252 Surtitex tiene su ropa Almas en todo Todo para el hogar Somos distribuidores de Corona Y muchas líneas más Se encuentra cristalería Estufas, vajillas Visítanos para tener el gusto De atenderlos Almacen todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 224-2680 La rumba en la feria número 64 de Tuluá Es en la discoteca Coco Bongo Dentro del Coliseo de Ferias Con la presentación en vivo El viernes 21 de junio De John Nales Castaño El rey del chupe Que me traigan más guaro Amigos con derechos y cariño Sábado 22 de junio Daniel Calderón y los gigantes ¿Cómo te atreves a decir? ¿Qué le diría el corazón? Domingo 23 de junio Luis Alberto Posada Celebrando sus 40 años de vida artística La feria de Tuluá Es en la discoteca Coco Bongo Dentro del Coliseo de Ferias Rumba hasta las 5 de la mañana Entrada gratis Atrocina, Guardiente Blanco y Ron Marquez Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Regresamos con los deportes El próximo 22 de junio El equipo Tuluá FS Tendrá la difícil tarea De mantener el invicto Que los mantiene entre los mejores del torneo El próximo 22 de junio El equipo de Tuluá FS Tendrá la difícil tarea De mantener el invicto Que los mantiene entre los mejores del torneo Esperamos pues Primero fundamental de que Toda la comunidad tuluña nos acompañe Es un partido muy difícil Porque el grupo está muy parejo Con la ayuda de este factor Que es fundamental para nosotros En cuanto a motivación Y a dejarlo todo en la cancha Intentar sacar los dos puntos Nos estamos preparando de la mejor manera En el transcurso de la semana para eso A pesar de que es la primera participación De los sureños del Cauca En este torneo El equipo del técnico Tomás Torres No baja la guardia Frente a este rival Es un rival muy complicado Es la primera participación Que tiene en este torneo Pero eso no deja de No nos relaja Ni nada de eso Porque Todos los equipos Que participan en el torneo Son complicados Cada uno tiene su Diferente Forma de juego Entonces No va a darla toda siempre Esperamos pues Vuelvo y reitero De que De que nos acompañen Porque el equipo pues Pinta para Para cosas buenas Las ferias Hoy comienza Hoy comienza la feria de Tuluá Con la velada boxística En el coliseo de ferias Manuel Victoria Rojas 20 peleas Y bellas modelos Serán el atractivo De este evento Tuluá participa con 10 Y los otros boxeadores Vienen 4 de Iseralda Vienen de Palmira Vienen de Florida Y la ciudad de Uga ¿Cuál es como el recorrido deportivo De estos boxeadores? Bueno Ahí tenemos campeones nacionales Campeones departamentales Como estamos próximos a los juegos Entonces El equipo de Tuluá Lo voy a presentar acá Para que Vean La gente Los nuevos ídolos Que tiene Tuluá En el boxeo Hablemos nombres De los de aquí de Tuluá ¿Quiénes serían? Bueno Más que todos Los más conocidos Margarita Graja Campeona nacional 3 veces En la categoría de los 60 kilos Está Javier Caicedo Un campeón nacional Que va para Juegos Nacionales Es Selección Colombia Igual que Margarita Graja También es Selección Colombia Lo vamos a presentar aquí Esperamos que Nosotros los boxeadores Que son también campeones departamentales Den un buen espectáculo Y de otras partes ¿Quiénes vienen así de renombre? Bueno Los otros No me sé el nombre Porque Más o menos Uno programa ¿De qué departamento? Ah no, no Como te digo Risaralda Palmira Buga Y Florida ¿Por qué Florida? Es un municipio pequeño Pero sin embargo Es pequeño y todo Pero tiene buenos deportistas Nosotros los hemos traído aquí Y en Cali Los hemos visto pelear Y son muy buenos boxeadores Porque Yo no puedo presentar aquí En las ferias Cualquier boxeadora Si no Son museos de cartel ¿Para los hombres también Las niñas, las modelos Están a Sí Hay dos peleas de mujeres Está Margarita Como te digo Y una niña Que va para Juegos Departamentales Que quedó campeona Departamental Hace un mes en Cali Queremos presentarla aquí Para que la gente la conozca ¿Y las modelos? Ah, también Sí Nos faltaba más Vienen tres grandes modelos De la ciudad de Cali Esperamos que Guste a la gente Porque El año pasado La gente Tuvo como muy No, no Levantó un poquitico de carnita Pero en esta vez Sí ya viene con buena carne Recuerde que también Nos puede ver a través De nuestras redes sociales Donde nos encuentran Como CNS Tuluá Channel Plus En Facebook Nos vamos a una pausa comercial Al regreso Esperen más información En CNS Noticias En Hermes Car Contamos con flota propia De autos de todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte De nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Seguridad Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 250-0973 Celular 316-298-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Distribucción y la autoridad De nuestra familia Para su servicio De la familia De la familia Que sea Unión de la familia Católicas Ubr dozens de nitruos De la familia De la familia Que sea De la vía De la familia Buenos días, me voy a reclamar mi chancecito, buenos días caballero, me voy a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 y Chontico A, el 2507, yo también jugué el mismo número. ¡Ay, lo felicito, mi hermano! Yo vengo por 20 milloncitos. Tú decides cuánto apuestas, tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto gane y juega. Aplica descuentos de ley. Ponle mango, biche, sal y limón. Ponle noche, salsa y levante. Ponle todo eso y mucho más. ¿Qué blanco? ¡Ja! Le pone el sabor. Ponle sabor, ponle blanco. La rumba en la feria número 64 de Tuluá es en la discoteca Coco Bongo, dentro del Coliseo de Ferias. Con la presentación en vivo el viernes 21 de junio de... Conales Castaño, el rey del chupe. Que me traigan más guaro. Amigos con derechos y cariño. Sábado 22 de junio, Daniel Calderón y los gigantes. ¿Cómo te atreves a decir? ¿Qué le diría al corazón? Domingo 23 de junio, Luis Alberto Posada, celebrando sus 40 años de vida artística. Eso me fue sin un adiós, cuando se oiga el tañir de las campanas. La feria de Tuluá es en la discoteca Coco Bongo, dentro del Coliseo de Ferias. Rumba hasta las 5 de la mañana, entrada gratis. Atrocina, Aguardiente Blanco y Ron Marquez. Regresamos con más información. Roldanillo ya cuenta con un centro de diseño para fortalecer los emprendimientos de diseñadoras. Las diseñadoras de Roldanillo ya cuentan con un centro de diseño para fortalecer sus emprendimientos. Un espacio para la creatividad que les entregó la gobernadora Dillian Francisca Tong. Aquí están todas estas mujeres emprendedoras que han ido formando empresas poco a poco, que han ido creciendo, que Valleín les ha apoyado, les ha apoyado con mentorías, les ha apoyado con asesorías. Y aquí estamos viendo unos productos excelentes, un producto nuevo, un producto que se hace de base de FIQE, de fibras naturales y hacen macramé. O sea, es una cosa muy linda. Así que pues estoy viendo todo esto tan lindo que hacen estas mujeres emprendedoras. Con el apoyo de la gobernación, estas emprendedoras han hecho conocer sus creaciones a nivel nacional y en el exterior. Pues el gobierno departamental nos ha apoyado en muchas cosas. La verdad que hemos tenido un gran apoyo con la señora gobernadora y con Valleín, que nos han dado muchas enseñanzas, muchas cosas. Hemos aprendido, hemos estado participando en diferentes lugares, como en Miami, en Pasarelas, Medellín, Cali, en Bogotá, en diferentes lugares. A través del programa Valleín, las diseñadoras han recibido capacitaciones en diseño de moda, bordado y mercadeo, entre otros beneficios. Precisamente el hospital de Roldanillo modernizará los quirófanos y la sala de partos con aporte de la gobernación. En medio de una maratónica jornada por Roldanillo, la gobernadora Ilian Francisca Toro llegó con un importante aporte para el fortalecimiento del hospital San Antonio. En Roldanillo hemos recuperado el hospital gracias a un gerente, gracias a la secretaria de salud que ha estado muy pendiente con toda la red pública hospitalaria. Hoy vamos a entregarle 400 millones de pesos al hospital. Los usuarios de servicios del segundo nivel son los más beneficiados. 400 millones para la remodelación del bloque quirúrgico y la sala de partos es una obra que se hará en poco tiempo y que permitirá poner los quirófanos a tono con los requisitos de habilitación, sobre todo de calidad y la atención a la población del norte del bache. Para el gerente del centro asistencial, Mauricio Saldarriaga, se trata de una respuesta a un tema prioritario. La doctora Ilian Francisca, gobernadora del departamento, nos ha traído una sorpresa y es un recurso que se va a destinar para la recuperación y dotación de los quirófanos, que era un tema que necesitábamos urgentemente. El fortalecimiento de la red hospitalaria del Valle del Cauca por parte del gobierno en cabeza de la médica Ilian Francisca Toro, le ha permitido en tres años y medio de gestión al hospital San Antonio de Roldanillo, pasar del riesgo alto financiero al riesgo bajo y recuperar los servicios de segundo nivel para el norte del departamento. Hasta aquí toda la información en CNS Noticias, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus en Facebook o en YouTube como Teluro Producciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!